Pica Pica El niño está malito Duerme, 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 duerme Ay, 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 ay ¿Pero qué le pasa al niño? Creo que está malito Ay, pues habrá que llamar al doctor ¡Qué buena idea, Emi! Tengo un montón de esas ¡Doctor! El niño está malito Que venga ya el doctor El niño está malito Que venga ya el doctor Que le recete mimos Que le recete amor El niño está malito De pronto está mejor No llores mi vida Descansa mi amor Que hay medicina Para el corazón Abrazos y besos Abrazos y besos Descansa mi amor Descansa mi amor Descansa mi amor Que le recete mimos Y no llores mi amor No llores mi amor Escansa mi amor Y no llores mi amor Y no llores mi amor Para el corazón Habrá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!